Buen día querido Lagarto para vos y para todos los televidentes y recordando, palpitando lo que va a ser el sábado ¿Qué vas a hacer mañana sábado? Te aclaro que es mañana, eh Aclaramos que es mañana Sí señor, en la Sala del Rey vamos a tributar parte 1, parte 2 a los grandes del cuarteto y toda la historia desde la década del 40 y hacer algunos recuerdos que nos dieron resultado y que nosotros, bueno, es un homenaje a los grandes A los grandes, que bueno Por Jodari, Pelusa, Chévere, pasando por toda la historia del cuarteto Que bueno eso Que bueno, ¿y qué vas a hacer ahora en esta? Es una versión amplia, la que tenemos acá, media reducida, a ver Yo era un hombre casado, un poco ilusionado cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo, ganábamos un tiempo Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo te iba a acabar Y tu departamento por escaso tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y lo mío era todo prohibido Como todo se acaba, cada uno en su casa Y si somos conscientes, olvidémoslos todos, no ha pasado aquí nada Por ahí te dicen Elisabeth, dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar Elisabeth, dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar A ver, dime el tono para tributar otro Qué lindo, este era... Ese era de Gary, este era Gary Ese era de Gary, ahora vamos a hacer uno de Trunala el viejo Y dice así Oh, qué lindo Dice que me has dejado de amar Dices que no me pongas a llorar Que no hay nada bajo el sol Que es eterno ni el amor Dices lo que no quiero escuchar Juras que nuestra historia acabó Pero no le creo yo Porque siempre me mintió Tranquilito No es verdad Quiero verme triste Solo por la maldad Yo ya la conozco Sé que es algo cruel Pero que me ama Eso lo sé bien No es verdad El amor no puede Porque si no más Yo ya la conozco Sé que es algo infiel Pero que me ama Eso lo sé bien Muy bueno, muy lindo Muy lindo, muy lindo Muy lindo Turula 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 de los viejos y Gary ¿Te guardás una para el cierre? Pero, absolutamente El sábado hace tributo, obviamente Acá ha venido con dos chicos Porque no tenemos espacio para la banda de él Pero mañana con todos los chiches, ¿no? Con toda la orquesta, mañana Absolutamente, como siempre Con todas las puestas, luces Bueno, se queda Lisandro Márquez En un ratitito